Bienvenidos como siempre, les saluda su amigo Víctor y el día de hoy vamos a ver una respuesta más hacia un video que ya les había hecho, donde les platicaba sobre cómo nosotros podemos crear una lista de hojas con hipervínculos a través de Microsoft Excel. Mira, aquí en este libro de Excel tengo hoja, hoja 2, 3, 4, 5 y 6. Yo requiero un listado en una nueva hoja, pero que ya tenga los vínculos, ya se los había mostrado, mira. Les indiqué que a través de este código, si nosotros lo ejecutamos, le damos a F5 o le damos aquí ejecutar, automáticamente se nos genera este listado de hojas en donde dice hoja, hoja 2, 3, 4, 5, 6, que son todas las hojas que nosotros tenemos por acá. Ahora bien, imagínate que en algún momento dices, oye, necesito agregar una nueva hoja de cálculo. Y por acá escribes, tendrías que hacer manualmente hoja 7, agregar aquí la hoja 7. Tendrías que escribir aquí hoja 7. Y listo, y después crear el vínculo de este concepto para que te lleve a la hoja 7. Eso ya no va a ser necesario y lo vamos a hacer automáticamente con la herramienta que te voy a mostrar a continuación. Mira, por aquí yo ya tengo un código de Visual Basic que se llama agregar nueva hoja. Este literal lo vamos a poder copiar y pegar también dentro de nuestro módulo de Visual Basic. Y lo que vamos a hacer es, pues vamos a asignar esta macro a un botón para poderlo ejecutar. Vamos a revisar rápidamente este código, dice solicita el nombre de la hoja, de la nueva hoja al usuario. Lo que va a hacer esta macro es, cuando la ejecutemos, nos va a aparecer un cuadro de texto que nos va a solicitar el nombre de la nueva hoja. Esto va a verificar que la hoja primeramente no exista. Y después lo que va a hacer es generar la nueva hoja, colocar el nombre debajo del último concepto en la columna A y vincularlo automáticamente a la hoja nueva correspondiente que se va a llamar igual al nombre que asignemos. Entonces, mira, vamos a darle por acá. Vamos a agregar una forma. Nos vamos aquí a ilustraciones. Yo lo voy a hacer con una forma. Puede ser un botón también. Agregamos el botón. Imagínate que a este le llamo agregar nueva hoja. Ahí está. Le damos aquí. Vamos a, por ejemplo, centrar todo para que quede bien. Y listo. Ahora, ¿cómo agrego la macro? Simplemente le doy clic derecho, asignar macro. Y aquí va a estar el listado de macros que nosotros ya tenemos en nuestro libro de Excel. Aquí le doy agregar nueva hoja. Le damos aceptar. Y listo. Observa qué es lo que va a suceder. Le doy clic y ejecutamos la macro. Me dice, ¿cuál es el nombre de la nueva hoja? Le vamos a decir, siguiendo la nueva, siguiendo la tendencia que tenemos aquí. Aquí tendría que ser hoja 7. Le damos aceptar. En automático nos ha llevado a la nueva hoja 7. Y si te asomas al listado de hojas, magia. Ya tenemos la hoja 7 ahí para que cuando nosotros entremos le demos clic. Y listo. Que quiero agregar una nueva hoja que le llamemos conclusión, por ejemplo. Vamos a llamarle conclusión. Ahí está. Le damos a aceptar. Y listo. Se agregó la hoja conclusión. Se agregó acá abajo la hoja conclusión. Y también me agregó el link en donde podemos agregar el vínculo para ir a la hoja conclusión. Vamos a llamarle a una nueva final. La aceptamos. Final. Se crea la hoja final. Aquí. Al final. Y aquí también tenemos final. Ya vinculado a lo que nosotros tenemos dentro de nuestro libro Excel. Así que bien. Una respuesta más para nuestros usuarios y suscriptores de Microsoft Excel a todo nivel. Espero que para ti que me preguntaste. Y para todos ustedes que ven este video. Les sea en algún momento de utilidad este tipo de códigos. Este tipo de herramientas. Y bueno. Ahora sí. Les voy a dejar este libro Excel en la descripción de este video para que lo revisen. Lo chequen. Y listo. Tengamos ya el ejercicio completo de cómo crear a partir de las hojas. Y si quieres agregar una nueva hoja. Pues bueno. Agregues este botoncito. Y listo. Trabajo arreglado. Espero que este video les haya gustado. Denle like. Denle me gusta. Dejen sus comentarios. Si es la primera vez que estás en este lugar. Suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda a su amigo Víctor. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!